Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que eso pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que eso pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida, que te cuenta su poesía, de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, la del día en que dijiste que tenía que partir. Debes andar, debes andar por nuevos caminos, para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!